Música Ekaterimburgo, Rusia, convertido en el arquero con más paradas del mundial, suma 16, Guillermo, Memo, Ochoa vivió una montaña rusa este miércoles en Ekaterimburgo, donde brilló en la primera parte, sufrió todo tipo de infortunios en la segunda. Y celebró sin alardes el pase a octavos de México tras perder con Suecia, 3 a 0, el equipo nórdico fue superior y solo la sorprendente derrota 2 a 0 de Alemania ante Corea del Sur dio el pase al Tri. Guillermo, Memo, Ochoa durante el partido ante Suecia, AFP en los primeros 45 minutos, Memo, de 33 años, había mantenido el sobresaliente nivel que exhibió en los dos primeros partidos del torneo, como ya hizo hace cuatro años en Brasil, cuando fue capaz de parar los pies a Neymar y su tropa en un recordado duelo de la primera fase. Aunque empezó el partido con una acción extraña. En una salida sin excesivo peligro, recogió el balón con las manos fuera del área, según el árbitro argentino Néstor Pitana, que señaló falta lateral. Tras el lanzamiento, Ochoa cumplió con lo que mejor sabe hacer, despejar de puños desde la línea en un centro chut muy potente de Emil Forsberg. 5, a la media hora de juego, fue Marcus Berg de cabeza el que probó al arquero, que despejó a córner en una intervención similar. Tras el descanso llegó el desplome del tri, que salió del vestuario desordenado y desafortunado, Ochoa se quedó solo ante el peligro y poco pudo hacer. Memo Ochoa realizando una atajada ante Suecia, AFP en el primer gol, vio como un rebote dejó solo a Ludwig Augustinsson, que le ejecutó a pocos metros. Ochoa incluso tocó el balón, pero la potencia del tiro le dobló el brazo, 50. Luego poco pudo hacer en el penal lanzado por el capitán sueco Andreas Gankwist, 62, y finalmente su compañero Edson Álvarez, en otro rebote, alojó el balón en la portería tras tocarle la mano, 74. Con sumada la derrota, Memo, uno de los capitanes, se abrazó al seleccionador Juan Carlos Osorio y se unió en círculo con sus compañeros, tomando la palabra y pidiendo calma a la espera de lo que pasaba en Kazán, escenario de la pesadilla alemana. Algunos lloraban, especialmente Álvarez, autor del tanto en propia puerta, y, Memo, se esforzó en consolarlo. Memo Ochoa lamentándose tras la derrota ante Suecia, AFP a continuación llegó la histórica victoria surcoreana por 2 a 0 contra Alemania y los jugadores del tri evitaron grandes muestras de alegría. Ochoa saludó a su familia en la grada y siguió a sus compañeros a los vestuarios. Siento, imagino y deseo quedarme hasta el último día del Mundial, y nadie puede prohibirlo, señaló esta semana a los medios. Y por lo pronto, al menos hasta los octavos del lunes donde se volverá a encontrar con Brasil y puede seguir soñando con tener un gran partido como hace cuatro años. Esta nota incluye información de AFP en esta nota.